Muy buenas, la adaptación de la novela El Corredor del Laberinto tuvo mucho éxito, recaudó más de 340 millones de dólares mundialmente y obvio los creadores están muy satisfechos con las cifras que les dio el inicio de esta saga en los cines. La segunda película Las Pruebas llegará el próximo 18 de septiembre y ya han confirmado que habrá una tercera y última entrega que se basará obviamente en la novela. Ahora, no harán como estas últimas sagas Crepúsculo, Harry Potter, que partieron la última película en dos, no, esta va a ser una sola película y la tienen prevista lanzarla el 17 de febrero de 2017 debido al éxito de la primera entrega, esperan que con la segunda se repita el mismo éxito o al menos bastante cerca esté y con la tercera pues obviamente que el público siga bastante fiel a la saga. A mí personalmente El Corredor del Laberinto me parece que tiene un tema interesante pero no me capto, no me, no sé, lo que es, no me transmitió lo que debería transmitirme, la idea está muy bien, obvio, pero no me transmitió la película, no sé, a mí no me terminó de convencer ver esta segunda a ver qué tal es pero desde luego no es una saga que recomiende fervientemente. En tal caso aquí en PogNews estamos a la ultimísima hora de todo, ya lo sabéis, aquí abajo os dejo las últimas noticias que hemos dado acerca del Corredor del Laberinto así como nuestras redes sociales van a estar totalmente conectados y a la ultimísima hora, obvio, donde sino aquí en PogNews, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.